Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les veo que están teniendo un feliz y bendecido viernesito, que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz fin de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos lo más nuevo de la casa de Sands, que para los que no lo conocen, bueno pues, son inspiraciones de perfumes buenos, bonitos y baratos. Y lo mejor que podemos encontrar, muchísimas inspiraciones nicho de casas privadas, como es el caso del que traemos el día de hoy. Traemos una inspiración de la casa de Dior, pero de los perfumes de la línea privada, que son carísimos de París, que rondan alrededor de los 5 mil pesotes. Y yo súper contenta porque me encantó este perfume, chicas. Así es que lo traigo como recomendación. Y bueno mis hermosas, pues vamos a comenzar con este del cual les estoy hablando, que me tiene súper emocionada, que cuando me llegó yo no lo conozco en original. Les soy 100% sincera, pero me puse a investigar un poco porque llegó, me lo rocié y me encantó, me enamoró. Dije, Dios mío, esto huele a una princesa, huele tal cual a una primera dama, chicas. Huele delicioso, huele rico, huele fino, huele delicado, tal cual como debe de oler un perfume carísimo, del que esperas mucho. Y bueno, pues viene en esta presentación las cajitas de Sens, continuamente les está cambiando el diseño. En este caso viene esta en azulito. Y lo que me encanta es que ya ha modificado un poquito las botellas, chicas. Las primeras que me mandaba eran con tapadera de plástico. Y en este caso ya vienen metalizadas, muy bonitas. Les está cambiando continuamente los empaques, como pueden ver por acá que rosita, que morado. En este caso viene en color negro. Y les hablo de este perfume, que no lo sé pronunciar, pero por aquí les dejo el nombre. Y también una foto del perfume original, por si ustedes lo conocen. Bueno, ya van a saber de cuál tenemos inspiraciones nuevas en Sens. Y Dios mío, chicas, es que esto huele maravillosamente delicioso. De verdad es divino. Yo voy a salir a hacer unas cositas en este momento, algo muy rápido. Vamos a ir a comer con mi suegra, que nos invitó. Es algo bien sencillito. Y me voy a poner este perfume que ya me lo puse a chorros. Porque huele a jazmín puro y duro. Un jazmín delicado, licorocito, con un poco de dulzor que proviene del durazno. Les siento yo muy marcada la notita de durazno. Un durazno meloso, dulce, bañando esos jazmines. Dicen que es como caminar en un campo de jazmín. Es una recreación, chicas. Y sí, básicamente eso es lo que siento. Un jazmín dulce. Ay, es delicioso, riquísimo, fino, elegante. Deleitante, de esos perfumes que... Ay, chicas, me encanta. Solo necesito ver qué tan bien dura. Y ya les voy a platicar. Como les comento, no conozco el original. Ni tampoco tengo el original para hacerles un comparativo. Me encantaría. Voy a tratar de conseguir un Decant. Pero definitivamente creo que es una fragancia de Sens. Que vale muchísimo la pena. Que huele riquísimo. Que huele a perfume fino. A perfume elegante. Si eres fan de los perfumes que tienen jazmín. Este te va a encantar. Riquísimo. Y pues viene acompañado como siempre. De la cremita. Porque ustedes saben que a mí me encanta utilizar en conjunto la crema. Junto con el perfume. Sobre todo cuando son perfumes suaves y delicados, chicas. Yo necesito la cremita. Que de repente me voy a la cama después de una buena duchada. Una relajación. Una buena meditación. Y me pongo la pura cremita y duermo. Definitivamente deliciosa. En un aura delicada. Mi piel sale el perfume. Y bueno, pues este es un perfume divino. Y bueno, chicas. Pues por acá tenemos otra de las novedades de Sens. Que ya ya les había dicho anteriormente. Chicas, va a salir este perfume. Al menos así creo yo. Porque me mandó los botecitos. Para que yo los checara sin nombre, chicas. Y yo viera a ver si me parecía. Parecido a alguno de mis grandes amores. Y resulta que sí. Les hablo de Ángel Muse de Mugler. De Thierry Mugler, chicas. Por aquí dice. Es de 30 mililitros. Y como les comento, ya tienen las botellitas. Miren que chulada. En color rosa. Y por acá tengo el original de Ángel Muse. Me encanta a mí este perfume. Me gusta muchísimo. Es una bomba de patchouli. En un inicio muy parecido a Ángel tradicional. Pero conforme evoluciona, se vuelve un patchouli cremoso. Lleno de avellanas. Más muy parecido al olor de la Nutella. Pero con mucho patchouli. Que le otorga un poco de frescura. De algo mentolado. Que es lo que hace el patchouli en los perfumes. Se siente delicioso. Es un perfume fuerte. Marcante. Un tanto invernal. Cálido. Reconfortante. A mí definitivamente los perfumes que tienen patchouli me matan. Pero sobre todo para la época de frío. Y bueno, pues vamos a probarlo, chicas. Vamos a ponernos un poquito de esta belleza. Y bueno, pues vamos a ponernos un poco de frescura. Ay, Dios. Huele. A ver, acá tengo el original. Vamos a probarlo. Huele idéntico. Huele idéntico, chicas. Se los puedo decir. Diferencias que noto. Yo creo que ninguna. Es súper, súper parecido. Solamente tengo que ver la duración. Porque este perfume en original. La verdad es que sí vale lo que cuesta. Porque dura muy bien. Tiene muy buena estela. Entonces cuando tú pagas por un perfume que vale más de mil pesos. Aparte de un buen aroma. Tú tienes que ser exigente. En que dure. En que perdure. En que tenga buena estela, chicas. Porque imagínense. Un perfume de más de mil pesos. Que no es el caso. Anda alrededor de los dos mil. Que no te dure. Pues qué caso tiene. Y en este caso. Las fragancias de Zen. Son súper, súper económicas. Muy buenas. Y en el caso de Angel Muse. Está buenísimo. Idéntico. Lo que pueden hacer aquí. Es hacer lo mismo que yo. En caso de que se vuelva muy suave. Muy tenue. Bueno pues. Adquirir la cremita. El desodorante. Miren aquí tenemos la cremita. El desodorante. No me lo mandaron. Pero también. Hacen el desodorante. Con el aroma. Y también viene. Bien intenso. Bien fuerte. Dura muy bien. No te mancha las axilas. Yo los he usado. Y la verdad es que están bastante. Bastante buenos. Las cremas a mí me tienen enamorada. Me encantan las cremas de Sens. Y por último chicas. Tenemos el Black Vainilla. Que es otro nicho de Mancera. Angel Muse no es nicho. Es de Mugler. Es de diseñador. Pero Black Vainilla. Si es un perfume nicho de Mancera. También de costo elevadito. A mí personalmente me gustó. Lo tengo en original este perfume. Es un perfume que a pesar de que dice Black Vainilla. Negro Vainilla. No tiene nada de negro. Mucha vainilla. Pero es una vainilla muy suave. Una vainilla que viene con pedacitos de durazno. Yo diría que es un cóctel. De vainilla. Con duraznos en almíbar. Así dulcecitos. Cremocitos. Muy suavecitos. Es una fragancia muy suave. Muy bonita. Ligeramente dulce. Que yo recomiendo para todas aquellas que les guste esta combinación del duraznito con la vainilla. Es muy agradable. Y bueno. Pues vamos a ponernos un poquito. Es que chicas. A mí Sens no me paga ni un peso. Ni un peso. Para que no piensen. Me le paga Sens por hacerle publicidad. Yo aquí digo lo que pienso. Y la verdad es que es idéntico. Con eso no quiero decir que sea mejor que el original. Porque no lo he probado en cuanto a duración. Y necesito probarlos. Y ver qué tal. Porque el original. Me llega a durar alrededor de las 7 o 8 horas. No es de los más duraderos de Mancera. Pero ya pasa. Ya te rinde. Mediodía. Perfectamente. Voy a probarlo chicas. Y también les voy a hacer comparativa. Me encanta. Y pues también viene acompañadito de la crema. Pero huele idéntico. Yo estoy enamorada. Estoy enamorada. Porque son los aromas muy similares. No se sienten alcoholosos. He probado algunos. Y me han dicho. Mel. ¿Cuál es mejor? Frye Che. Sens. Perfumes europeos. Chicas. Todas las líneas tienen perfumes buenos. Y perfumes no tan buenos. Perfumes que se parecen muchísimo. Y perfumes que no se parecen tanto. Todas. Entonces yo con estos videos. ¿Qué logro? Darles mi punto de vista. Mi opinión personal. Como en el caso de Angel Muse. Que es idéntico. Que no lo encuentras. En algunas otras líneas de perfumes. Inspiración. Que es único. En Sens. Así es que es muy buena compra. Para conocerlo. Para disfrutarlo. Para si quieres convertir en tu perfume. Angel Muse. De tu perfume diario. Y pues la verdad. Si es costoso. Viene en versión de 50 mililitros. En el original. Y también de 100. Pero un poco. Difícil de conseguir. Así es que esto nos ayuda. A probar perfumes. Muy parecidos al original. A muy bajo costo. Porque estos perfumes. De 30 mililitros. No recuerdo cuánto cuestan. Pero el de 60. Vale 165 pesos. O sea. Imagínense. La cremita. Menos de 80 pesos. Así es que. Tienen precios. Muy. Muy accesibles. Y bueno. Mis hermosos. Pues hasta aquí. Llegamos con este videíto. Yo encantadísima. Chicas. Con estos perfumes. Ya me voy bien perfumada. Por acá. Huelo a pachuli. A vainilla. Huelo a durazno. Y a mucho jazmín. Besitos para todas. Bendiciones. Excelente viernes. Una papacha. Un abrazo. Lo mejor. Adiós. Adiós. Adiós.